Arquitecto Rubén Vera, delegado regional de ICOMOS Argentina, pero además conductor de área protegida, con lo cual podemos hablar desde ambos roles. Pero me gustaría, Rubén, que nos indiques un poquito la actividad que se está desarrollando hoy aquí en el Archivo y Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires en este día tan especial. Bueno, Marcelo, gracias por asistir y por esta nota. Bueno, ¿sabés qué? ICOMOS es una ONG de estructura internacional que tiene sede en París y todos los 18 de abril se estableció el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que es un día básicamente para sensibilizar a la comunidad en temas de patrimonio, de monumentos, de la conservación, de la vulnerabilidad de los monumentos, de los sitios de valor patrimonial también. Y bueno, obviamente nosotros estamos todo el año trabajando en temas de patrimonio pero este día tiene que ver con la sensibilización y tiene que ver con la difusión de esta temática en la sociedad. Vos decías también de área protegida, pero que tiene el mismo sentido. O sea, sabemos que hay muchas ONG que trabajan en defensa del patrimonio, sabemos que hay organismos oficiales que trabajan en defensa del patrimonio, sabemos que hay mucha formación, tanto en las facultades y en los posgrados sobre temas de patrimonio, pero sin embargo hay como una cierta debilidad en lo que hace al contacto con la comunidad y creo que es un área en la que tenemos que trabajar fuerte para que este tema en algún momento se instale en la sociedad, se pueda conversar en una mesa familiar y que creo que a todos nos interesa de una manera u otra, ya sea por la sensibilidad, por el afecto, por el conocimiento, pero el tema de la conservación del patrimonio que es lo heredado, lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados y que aspiramos a dejarlos a generaciones futuras y tenemos que dejarlo de la mejor manera posible. Así que esta actividad tiene que ver con eso, tiene que ver con la motivación al público para que haya un tema de conversación más y que bueno, hemos convocado a expertos en temas de conservación, hay representación de organismos oficiales, hay representación de ONG como ICOMOS, ICOP, la Sociedad Central de Arquitectos y bueno, gracias a la gentileza del Museo del Banco Provincia, bueno, podemos utilizar esta sala que está en pleno City Bancaria y que creo que vamos a tener una buena convocatoria.